Hola amantes de las plantas, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de vuestro canal Lil Plani. Yo soy Lil y aquí una vez más compartiendo con todas vosotras y vosotros datos y curiosidades sobre mi jardín, cómo lo cuido y cómo lo mantengo en buen estado. Antes de continuar quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores. Bienvenidos a este espacio en donde compartimos conocimientos para mantener nuestro jardín en perfecto estado. Hoy vamos a hablar de una planta súper súper bonita, preciosa, pero tiene su aquel, tiene su delicadeza y sus cuidados especiales. Y hablo de esta hermosura que es la alocasia amazónica o alocasia apoli. Así es que quédate conmigo y vamos a conocer cómo cuido a esta belleza. Muy bien, aquí tenemos a la bella poli. A la bella alocasia amazónica también se le llama o se le conoce como oreja de elefante. Ella es familia también de las, bueno, de todas las alocasias, de la alocasia macrorrisa, por ejemplo, que en otro vídeo vamos a hablar de ella. Sobre todo de esta alocasia macrorrisa porque también tiene un poco sus hojas un pelín rizadas, pero menos rizadas que la macrorrisa. También se le puede conocer como máscara africana. Miren. Esta plantita me ha dado muchísima lata. Debo confesarle que esta es mi tercera alocasia amazónica. Las dos anteriores se me murieron. Básicamente porque no les di los cuidados especiales que ella necesita. Y por eso quiero grabar este vídeo. Ustedes saben, los que ya están conmigo hace tiempo, saben que a mí me gusta, cuando tengo una planta nueva en casa, pues mantenerla durante un tiempo antes de grabar el vídeo, para luego en el vídeo decirles y expresarles realmente mi experiencia de una manera fiable. Y esta planta de verdad que me costó tres plantas para yo poder cogerle el truquillo. Realmente no es tan difícil. ¿Cuál es el detalle? Que es que nosotros, yo vivo en una zona bastante fría, y esta planta no se lleva nadita con el frío, ya marchando por allí. El origen de esta planta es tropical, es del sureste asiático, y como la mayoría de las plantas de interior que tenemos en casa, son de sotobosques, eso quiere decir que aunque son del bosque, son tropicales, no les gusta el sol directo. Son más bien de luz indirecta, una semisombra, pero tampoco una sombra total, porque les gusta muchísimo la luz. La luz es muy importante, es súper importante para esta planta. Entonces, vamos a tenerla en un, por ejemplo, yo no sé si se logra ver bien, a esta altura de mi salón, esta luz es perfecta para ella. Esta luz que le llega. Yo tengo aproximadamente 3 metros y medio de la ventana, y ella está al otro lado, y le llega una luz perfecta para ella, porque muy cerca de la ventana no, porque podemos arriesgarnos a que le dé el sol y nos queme la planta, las hojas. Bien, otra cosa delicadísima para esta planta es el riego. Otro fallo que tuve yo con mis otras amazónicas. Yo he descubierto que en este clima donde estoy yo, cuando tenemos mucha humedad en casa, es mejor esperar a que el sustrato esté más seco que húmedo. Yo he escuchado que esta planta requiere de su sustrato siempre húmedo. Bien, ¿qué pasa? Si vives en un sitio en donde ya hay humedad en el ambiente, ese sustrato te va a durar muchísimo más tiempo húmedo, ¿vale? Entonces, yo recomiendo en los sitios que ya haya suficiente humedad, que esperéis que el sustrato se seque bastante, y cuando introduzcas el palito de madera, que yo siempre recomiendo, y la punta del palito esté húmeda, solo la puntita, entonces cuando vayas a regarla, ¿vale? Si el palito te sale la mitad húmedo, no la riegues, porque tiene suficiente humedad en su sustrato. Entonces, no vamos a arriesgar. Una planta muere más fácilmente por exceso de agua que por sequía, ¿vale? Porque antes de que se seque, de que se vaya a morir por sequía, ya nos va a empezar a dar unas muestras, ¿vale? Y no vamos a ir al sustrato y nos vamos a dar cuenta que está seco. Pero es mejor que vayamos a lo seguro. Entonces, esta planta, sobre todo, muchísimo cuidado con el sustrato. Un sustrato muy, pero muy suelto, que le permita filtrar muchísimo el agua, acompañado de una maceta que ayude a filtrar muchísimo el agua. En el mercado la vamos a encontrar siempre en macetas de plástico, ¿vale? Y regularmente con muchísimos agujeros. Si la vas a trasplantar, que yo la recomiendo, esta planta, así como hay otras que les digo que no pasa nada que la trasplantemos en otros meses del año, siempre y cuando no le cambiemos la temperatura, esta planta sí recomiendo que sea cuando venga el tiempo más cálido, ¿de acuerdo? Porque, ya les digo, muy delicada para los cambios. Entonces, una maceta de plástico para ella estaría bien, porque como requiere el sustrato húmedo, la maceta de plástico conserva más la humedad del sustrato, ¿vale? Pero recordar, recordar, siempre utilizar para probar el palito porque no queremos excedernos en humedad. Hemos hablado de la luz, hemos hablado del sustrato y del riego. Bueno, el riego lo vamos a regar solo cuando el palito nos muestre la puntita, la puntita solamente húmeda, solo la puntita. La podéis regar de inmersión, está bien, pero también alternar el riego por arriba, porque el riego por arriba, o sea, directamente en el sustrato, es muy bueno para conseguir que el agua drene y abra hueco para que las raíces se oxigenen también. Sus hojas, muy importante mantenerlas limpias. Limpias de polvo, bueno, pero eso es con todas las plantas, ¿vale? Y sobre todo las plantas que tienen hojas grandes. Entonces, mantenerlas libres de polvo porque por allí hacen la fotosíntesis, por allí respiran y por allí es donde ellas van a absorber la humedad que tienen el ambiente y que necesita para estar en muy buen estado. Esta planta le limpio yo las hojas de dos maneras, o simplemente con un trapo húmedo o mojado en jabón potásico, ¿vale? Que ya les he hablado anteriormente. Y o también la puedo pulverizar con jabón potásico para dos beneficios. El primero, para conseguir un brillo en sus hojas, porque el jabón potásico le da un brillo en las hojas, un verde intenso y la verdad que las mantiene bastante bien. Pero es que también le ayuda a prevenir cualquier bichito, cualquier animalito que se le pueda acercar, el jabón potásico los ahuyenta. El jabón potásico sirve como prevención, ¿vale? Antes de que tenga, pues nos sirve de prevención, ¿de acuerdo? Yo, a ver, a propósito he dejado esta hoja, no se la he sacado, ¿vale? Porque quiero explicarles una cosa. Esta planta, en los lugares fríos, si la exponemos a mucho frío, esta planta no nos va a dejar. Esta planta no debe bajar de los 15 grados. Cuando baja de los 15 grados, hay un alerta en esta planta. Esta planta empieza a decir, uy, tengo frío, tengo frío, y ya se va poniendo estresada, ya se pone nerviosa, y puede entonces mostrarnos algunas características de que no la está pasando bien. Entonces, yo cuando veo en pleno invierno que estamos a 15 grados, o estamos bajando porque el clima está demasiado frío, enciendo la calefacción, intento siempre subir, no bajar de 15 grados, ¿vale? Eso es importante para esta planta. Si la queremos tener en casa, tenemos que tener esos cuidados delicados, porque ella es así. Otra cosa, como de manera de truquito que he aprendido, es que esta planta tampoco le gusta que la menees mucho. O sea, no le gusta que la muevas de sitio, que la cambies de lugar. No, 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 no. Ella la traes de la tienda, la pones en su sitio y déjame aquí. Como mucho, la voy rotando un poco por el tema de la luz, ¿vale? Pero no le gusta que la cambien. Lo digo por experiencia, ¿eh? Lo digo por experiencia. No le gusta nada el frío. Esos son sus mayores enemigos. Son el frío, el cambio de temperatura brusco, los cambios de sitio. Yo os recomiendo que la tengáis en un mismo sitio y cuando la vayáis a trasplantar, pues que la trasplanten y la vuelvan a poner en su sitio. Es el sitio. Si queréis o necesitáis cambiar de lugar a esta planta, tenéis que hacerlo paulatinamente. Esta planta hay que tratarla con mucha delicadeza. Quise dejar esta hoja porque quiero indicarle, porque efectivamente esta planta tiende a ser esto, ¿vale? Sobre todo cuando llegan los meses de invierno, ella muda hojas, como lo hacen muchísimas plantas, ¿vale? No nos asustemos. Y miramos y, ¡ay, tiene mi planta un problema! Miren, esta planta, este signo, si lo pueden ver, ven cómo se ha perdido su verdor y se ha puesto más bien es granate, como es el color de esta hermosura de planta, naturalmente en el reverso de la hoja. Miren esa belleza, ¿vale? Porque la hoja, bueno, yo no les he hablado de la hoja, que se las voy a mostrar. Es una hoja súper bella con unas nervaduras muy, muy, muy notables, con un relieve bastante notable, toda su nervadura. Por detrás también y por delante es un verde intenso. La nervadura es más bien como un color plateado o partes verdes más claro. Y la parte de atrás, pues, es un granate hermosísimo, ¿vale? Ella, cuando sus hojas ya van madurando, va perdiendo el color verde, ¿vale? Y se va poniendo de esta manera. No os asustéis. Este estado de hoja es normal. Normal. Esto es por deterioro de la hoja. Ya la planta ya no le está mandando más nutriente a esta hoja porque ya tiene más edad y se está encargando de nutrir más a las de arriba, a las más nuevas, ¿vale? Esto es normal. ¿Cuándo nos podemos asustar? Es cuando esto, en vez de hacerse de una manera uniforme, como pueden ver, empezó aquí en la punta y va subiendo, va subiendo, se crean manchas por unas partes, un círculo marrón, otro círculo marrón por aquí. Eso ya hablamos de hongos, ¿vale? Cuando vuestras plantas, no solamente estas, sino otras plantas, ustedes le empiecen a ver en sus hojas, son círculos, círculos marrones, sin ningún orden, eso puede ser, la mayoría de las veces, es un hongo. Y si lo tienen en una sola hoja, pues tenéis tiempo de librar a la planta de que le caiga el hongo en toda la planta. Entonces, retirar esa hoja, ¿vale? Y para prevención de las demás, pues utilizar el jabón potásico y echarle un poco a la planta y estar pendiente de ella todos los días por si el hongo ha quedado por allí y nos invade toda la planta. Pero bueno, ya sabéis, esta manera en la que se pongan las hojas, no os asustéis que no es hongo, es simplemente vejez de la hoja, ¿vale? Es normal, esto es un proceso normal que tienen las plantas porque son seres vivos. A ver si no se me queda algo más. La reproducción de esta planta, pues como podéis ver aquí dentro, esta planta saca hijuelos aquí cerca de su tallo principal y os recomiendo que si queréis hacer esquejes, lo hagáis cuando venga el buen tiempo. Todo lo que queráis hacer con esta planta, esperáis por favor cuando haya un buen tiempo porque a esta planta no le gusta que la estén meneando mucho ni tampoco, mucho menos, cuando hace frío. Entonces, con una palita, con mucho cuidado de no dañar las raíces, se extrae al hijuelo y se pasa en una nueva maceta con sustrato de muy buena calidad, sustrato con mucha perlita, sobre todo con, que sea sumamente drenante, esponjoso, que tenga vermiculita y si podéis también fibra de coco, sería genial porque le ayuda a conseguir esponjosidad al sustrato. Y pues yo creo que no me queda nada más la luz, hemos hablado del riego, hemos hablado del trasplante. En cuanto a la fertilización y al abono, el abono yo os recomiendo solo durante el trasplante. Y cuando trasplantar esta planta, cuando ya veamos que la planta ya le sobresalen las raíces por debajo. Pasarla a una maceta, uno o dos como mucho más de tamaño y en ese momento es cuando le vamos a poner abono. Yo os recomiendo el humus de lombriz. Y en cuanto al fertilizante, yo en invierno, en estas fechas de frío, no la fertilizo regularmente, ¿vale? Pero en primavera y en verano, yo os recomiendo un fertilizante para plantas de hojas verdes o el fertilizante que tengo en el canal de cáscara de plátano y cáscara de huevo y ponerlo durante esta temporada, primavera y verano, una vez al mes. Con eso es suficiente porque en esa temporada es donde ella y todas las plantas más tienen una evolución, tienen un desarrollo. Os he comentado de mi experiencia según mi clima, ¿vale? Pero si vivís en un clima seco, ¿vale? En donde hace muchísima calor todo el año, esta planta puede estar fuera, resguardada del sol directo, pero en un sitio de sombra, pero tratar de que le llegue mucha humedad. Si la tenéis en un lugar seco, en una ciudad que tiene una temperatura bastante seca, temperaturas altas, lo que podéis hacer para conseguir la humedad que esta planta necesita, mantenerle limpia las hojas, eso es importantísimo porque limpiarlas también le da humedad y pulverizar la planta con más frecuencia, ¿vale? Yo no la pulverizo mucho porque como ya os digo, yo vivo en un sitio en donde hay humedad suficiente, entonces no necesito excederme de humedad. Muchísimas gracias por quedarse conmigo. Espero que este video les haya ayudado a poder mantener esta planta en muy buen estado y les deseo muchísima suerte. Y si te ha gustado el video, regálame un like que me ayudaría muchísimo. Y si no te has suscrito todavía, pues hazlo. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que cuelgo un video y así formes parte de nuestro canal amigable de los amantes de las plantas. También puedes compartirlo con tus amigos y familiares. Un saludo hasta el próximo video. ¡Gracias. Chau. 우리. Chau. ¡Suscríbete!